Hey, esto era para ti, sé que soy un tonto, pero yo te amo, escucha con atención, espero que sepas cuánto te amo Yo sé que cometí un error, pero eso no bajará todo mi culo, pero yo te digo mi amor, yo estaré contigo siempre y hoy escuché tu amor Te soy sincero, yo te digo lo que siento, pero solo para mí, yo te quiero, no creas que te canto para que me perdones Y no te canto para que sepas cuánto yo te amo y con mil razones, pero tú no eres como las otras chicas que rompen corazones Tú eres como las niñas que das paso a nuestras acciones, pero tú eres la única que a un corazón le da salida Y hoy quiero que sepas que eres la dueña de mi vida, en las cosas que no puedo tú le das otra salida Pero te digo mi amor, que tú eres la única que domina mi corazón, tú eres como un pétalo de una rosa y por eso todos los digan Te digo mi amor, que estás más hermosa, perdón por las putas broncas que me he metido Pero no creas que algo por defenderme lo hago porque estoy guardado de rencor de mi padre que no estaba junto a mí Por eso mi amor, te vengo a decir que te quedes junto a mí, te quiero que sepas que a tu lado estás para mí Ok, para ti También Gracias.